Música Yo también traigo un gabán, cien por ciento barrandero Cien por ciento barrandero, nacido en mi vecindario Terruño que tanto quiero, terruño que tanto quiero Pero es más enamorado, que todo arriba un tucero Que todo arriba un tucero, enamora a las muchachas Con su cuatro parrandero, con su cuatro parrandero La vez que se me escapó, fue porque me lo corrieron Porque se puso a pelear, en la fiesta de mi pueblo Se enfrentó con tres padrotes, y a los tres lo paró en seco Le metió pa' una cueriza, que dejó asombrado el pueblo Siga tocando maestro, que aún no terminó este cuento Los que lo vieron pasar, dicen que iba muy molesto Se marchó por un camino, que queda en la entrada del pueblo Que conduce hacia el Hawái, debe ser que iba sediento Solo se escuchó el cantillo del gabán Cuando alzó el vuelo ¡Suscríbete al canal! Sigo en busca del gabán, que se marcha de mi pueblo Que se marcha de mi pueblo Lo vieron contrapuntiendo, fue por los lados del silencio Fue por los lados del silencio Me dijo Joaquín Colombo, ese no tiene remedio Juan, pero soy que le dio, un litro de compañero Un litro de compañero Me voy para la llanura, allá en el Orsa lo espero Este pueblo si es criollito, como hago el tinajero Voy en busca de un cantante, una de tantos copleros Para darle a conocer, las bellezas de mi pueblo Tenemos un mirador, que se divisa de lejos Ríos Testeros y Sabana, y un potencial bien inmenso Como lo es la agricultura, hubo melón y el pimiento Y unas mujeres bonitas, que por ellas me corrieron